Apreciada comunidad del barrio de Itaires, aquí en Itagüí, un saludo especial a nuestro director general de la policía, general Jorge Luis Vargas, al director de investigación criminal Interpol, general Fernando Murillo, responsable de la ejecución de este plan 100 días contra el microtráfico en Colombia. Quiero también saludar a los honorables congresistas, Carlos Andrés Trujillo, a la doctora Paola Holguín, al doctor José Obdulio Gaviria, al doctor Juan Fernando Espinal, también representante a la cámara. Un saludo muy especial, por supuesto, al doctor José Fernando Escobar, alcalde del municipio de Itagüí, un hombre comprometido con la seguridad. Por supuesto, también al brigadier general Elécer Camacho, comandante de la región de policía número 6. Y también a los alcaldes que estaban conectados en Florencia y al alcalde Jorge Dau en Cartagena. Esta iniciativa y al secretario de gobierno, qué pena, secretario, un saludo y un especial reconocimiento. Usted ha estado con nosotros en esta semana en Sucre, luego en Andes y ahora acá con nosotros. Agradecimientos inmensos por su compromiso con la seguridad y la del señor gobernador, con quien nos reuniremos más tarde para analizar cómo avanza el trabajo de seguimiento a lo sucedido en Andes. Pero quiero manifestarles especialmente que, por instrucciones del presidente Duque, hemos iniciado desde hace 15 días el Plan 100 contra el microtráfico. Porque el narcotráfico es la mayor amenaza que tiene Colombia. Y no hay un gran narcotráfico y un microtráfico separado. Es un solo negocio que se convierte en la peor amenaza que afecta a Colombia, que afecta a Antioquia, que afecta al sureste antioqueño y que afecta a Itagüí. Y por eso la decisión del presidente Duque, de nuestras fuerzas militares y de policía, es desmantelar esas bandas de organizaciones narco-criminales que afectan la vida, la tranquilidad y la honra de nuestros ciudadanos. Y sí hay una relación. El Clan del Golfo tiene sus negocios de narcotráfico que generan asesinatos a líderes sociales. Tiene negocios de narcotráfico que generan homicidios colectivos y masacres como las sucedidas en Betania y en Andes. Y tiene un negocio de narcotráfico que ahora quiere también afectar la vida de nuestros policías y no lo vamos a permitir. Pero además, ese negocio del narcotráfico del Clan del Golfo conecta con lo que pasa en una olla como estas. Porque ellos cogen a bandas, que las contratan en las ciudades, que las organizan y se toman ollas para generar todo tipo de vicios y luego crimen. Y ahí es donde comienza el círculo del mal. Porque ¿qué pasa en una olla como estas? De aquí salen los jíbaros, se paran en estas esquinas o dentro de esas ollas. Le dan a nuestros jóvenes una dicha, una papeleta para inducirlos a consumir. Después de que los vuelven adictos, comienzan a pedirles los primeros favores y le dicen al joven que está ahí, cuénteme si viene el policía. Y luego a los jóvenes adictos se comienzan a generar problemas en la casa, porque se sacan la plancha para vender, se sacan el electrodoméstico y comienza la crisis y el conflicto familiar. Aquí hay historias de madres que salen afectadas porque su familia prácticamente se destruye por el inicio del consumo de esa bicha. Pero lo peor es que estas organizaciones, como son los grupos delincuenciales que manejan estas ollas, los inducen a los delitos. Comienzan primero entregándole un cuchillo para que haga el primer atraco. Y ahí es donde vienen los círculos del mal. Después del primer atraco los entrenan para llevarlos al fleteo o al cosquilleo. Y luego en muchas ciudades los llevan a hacer el robo de celulares en los sistemas de transporte público, en el metro o en las esquinas. Y luego viene el homicidio. Y viene lo peor, que es la intranquilidad de un barrio. Un barrio que se convierte en una zona de miedo en donde, como me decían aquí algunos de los vecinos, los dueños de los negocios cercanos, ya no se puede ni pasar. Y por las noches se vuelve una zona de miedo en donde nadie sale y nadie pasa por al frente. En donde los vecinos comienzan a desconfiar en la institucionalidad y le decían a todos los, a nosotros en el Ministerio de Defensa, a la policía, todo el mundo sabe dónde está la olla y no pasa nada. Y si la tumban, después no sucede nada. Y todo el mundo sabe que las ollas se pueden replicar y crecer en otro sitio. Por eso la decisión contundente del presidente Duque y de la policía, bajo el liderazgo del general Vargas, es salir a combatir el microtráfico como una de las mayores amenazas a la tranquilidad y a la seguridad en estos barrios. Iniciamos este ejercicio ya hace un par de semanas. En este par de semanas iniciamos con el desmantelamiento de estas ollas a nivel nacional. 177 operaciones contra el microtráfico deben ser ejecutadas en estos primeros 100 días. Iniciamos en el barrio La Esmeralda, en Barranquilla. Esta misma semana ya no reportan recuperación de la tranquilidad. La doctora Lina Arbeláez con su equipo del grupo Sacúdete montó allí un grupo de trabajo con los jóvenes para que los jóvenes aprendan de emprendimiento, desarrollen sus actividades culturales, desarrollen las actividades deportivas y ya comienza a retornar en el barrio de Esmeralda la tranquilidad. En esta serie de operaciones, hoy simultáneamente, además de Cartagena, además de Florencia, hay 22 intervenciones en barrios de Bogotá contra ollas que afectan las localidades y los barrios en esta ciudad. Y, por supuesto, lo más importante de este ejercicio y de trabajo es que tenemos que salir a combatir el microtráfico en todas las ciudades por las afectaciones que tiene la seguridad, pero somos conscientes también, senadores y representantes, que el microtráfico se nos metieron a las fincas. El microtráfico es rural. El microtráfico hoy está afectando la vida de los campesinos. Lo vimos en Andes, lo vimos en el suroeste antioqueño y no lo vamos a permitir tampoco. Desde la semana pasada y después del homicidio colectivo que sucedió en Andes, por una banda de microtráfico asociada al Clan del Golfo, hemos desarrollado operaciones e intervenciones especiales de incautaciones, de seguimiento a estos bandidos que operan en esta zona y que buscaron arrebatarle la tranquilidad a una zona de las más prósperas con las actividades de recolección de café en ese periodo de tiempo. Yo quisiera contarles que a partir de este Plan 100 llevamos en esta semana los siguientes resultados. El 16 de febrero en todo el país hasta ahora se han desarrollado 29 operaciones con estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes. 1.132 capturas, 238 por órdenes judiciales, 870 en fragancia y 24 aprehensiones. Ya se llevan más de 841 diligencias de allanamiento en todas estas capitales del país y ahora entramos allí en las fincas que están siendo afectadas y ya hay 37 demoliciones como esta. Cada vez que se derromba el muro de una olla es creación de esperanza para el barrio. Cada vez que cae un muro de estos es darle futuro a nuestros jóvenes. Cada vez que cae una olla de estas es crear tranquilidad en una comunidad que puede prosperar. Que su dueño vuelva a tener la posibilidad de decir, este es mi predio, que me arrebataron los delincuentes, que me sacaron corriendo, que no puedo utilizar. Por eso es nuevamente volver a defender la iniciativa de aquellas personas que se vieron amedrentados por el delito y perdieron la esperanza. Hoy aquí está el Estado, está la policía, está la alcaldía a decirle a esos dueños, a decirle a esas familias que estamos aquí con toda contundencia y no vamos a desfallecer también en el combate al microtráfico que arrebata las esperanzas. Muro que cae, esperanza que surge en cada barrio. Y finalmente llegamos a 17 ocupaciones con fines de extinción de dominio evaluadas en más de 4.327 millones de pesos. Los estamos golpeando duro. Les aplicamos extinción de dominio y los mandamos para la cárcel como corresponde y como debe ser en una sociedad en donde el principio máximo debe ser que en Colombia, en Antioquia y en Itagüí, el que la hace, la paga, como dice nuestro presidente Duque. Estamos golpeando estas estructuras y ahora, ¿qué necesitamos, alcalde? Necesitamos que la comunidad se apropie de este sitio. Necesitamos, y le pido al comandante de la policía aquí en Itagüí, y General Vargas, al mayor montaña, como montañés, como está establecido, la creación de un frente de seguridad y la red de participación cívica. No vamos a lograr ser sostenible esta iniciativa si la comunidad no se apropie, si la comunidad no denuncia, si la comunidad no garantiza que esto que se ha logrado hoy se recupere. Y por supuesto un frente de seguridad para que los vecinos de acá al lado, los que están en el edificio, los que tienen el taller y se vieron afectados, garanticen un trabajo articulado con nuestra policía para dar seguridad hacia el futuro. Por lo tanto, queremos agradecerle alcalde, queremos agradecerle, secretario, el apoyo que siempre nos ha dado la gobernación, hacer un reconocimiento y una felicitación a nuestra Policía Nacional, que en esta semana se ha comprometido con una de las tareas más importantes, dar garantía a este barrio, dar garantía a Itagüí y Antioquia que recuperamos la tranquilidad y que la seguridad está aquí para tener garantía de que nuestra vida, nuestra tranquilidad y la de los futuros jóvenes y las futuras generaciones esté asegurada.